Hola hola bienvenidos a mi canal hoy ya es viernes quiero compartir con ustedes estas dos compras que hice el día de hoy para si alguien está interesada pues vaya a la tienda y las compre porque si son buenos ahorros en estas dos cosas que traje así es de que empezamos con la primera que son los pañales de la marca Huggie trae 19 pañales y yo los estuve aclarando en la talla 5 al comprar estos dos paquetes de pañales te están dando 5 dólares entonces por los dos paquetes te sale el precio normal a 18 dólares tenemos un cupón digital de 3 dólares te queda la compra de 15 dólares después de esos 15 dólares le vamos a quitar 5 dólares que nos están dando de la tarjeta lo cual te queda la compra por 10 dólares los dividimos entre dos paquetes te sale a 5 dólares cada uno para mí si es una puerta ya que son muchos pañales para mi bebé seguimos con la siguiente compra estos sprites me salieron en 10 dólares por los dos tenía un cupón digital de 3 dólares por aquí se los voy a estar mostrando los ahorros y el recibo también para que vean cuánto fue lo que descontaron tenía un cupón de 3 dólares lo cual me queda la compra en 7 dólares después de eso nos estuvieron regalando la tarjeta de 5 dólares por esta compra también así es de que el total a pagar que tú pagarías de tu bolsa serían solo 2 dólares 2 dólares por cada uno lo cual me parece súper bien la oferta porque te ahorras bastante estos sprites seguramente están arriba de 5 dólares y ahorita solo los agarré por 2 dólares cada uno así es de que me parece perfecta la oferta si alguien está interesado y quiere saber más sobre esto pues déjenme saber abajo de la cajita de información y recuerden hacer las transacciones por separado para que agarres tus 5 dólares de cada de cada compra que hagas porque si lo haces junto solo te estarían descontando lo de 5 dólares entonces mejor pagar separado para que agarres 10 dólares extra de estas compras bueno espero y les haya gustado el vídeo del día de hoy si no olviden darle manita arriba que me ayuda muchísimo y muchas gracias a las personas que están suscritas a mi canal ya gracias y nos vemos en otro vídeo adiós